Seguimos en Efecto Financiero desde la redacción del Grupo Tribuna Comunicación para todo el país. Les recuerdo que las redes sociales están disponibles arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba ferma al donado número 15. El índice de confianza del consumidor se ubicó en 90.3 puntos, lo que representó una baja de 5.7% en abril de este año comparado con el mismo mes del año anterior. En su reporte, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática dio a conocer que en el cuarto mes de 2004, este indicador aumentó 0.06% con relación al mes previo. En abril de 2014, el indicador que mide la actual situación económica de los integrantes del hogar, comparada con la que tenía hace un año, se ubicó en 96.3 puntos, nivel similar al observado, el mismo periodo, pero de 2013. Fernanda Celis, analista de Visor Financiero, ya se presentaron reportes del primer trimestre de 2014 de las empresas que cotizan en el mercado de valores. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes respecto de estos resultados? Hola, Fernando. Muy buenas noches. Bueno, pues en general, los resultados de las empresas mexicanas reflejaron un inicio de año lento, debido sobre todo a la debilidad económica en el país, así como por un bajo consumo y por una mayor carga fiscal. Hay que recordar que en el caso de algunas empresas tuvieron que pagar impuestos adicionales a bebidas endulzadas o refrescos, y en el caso del sector de alimentos, un mayor gravamen a los productos con alto contenido calórico. En general, las ventas tuvieron un crecimiento modesto de aproximadamente 3.4%, sin embargo, la utilidad neta cayó alrededor del 30%. Se registraron mayores gastos en operaciones y financieros, lo cual impactó a las empresas durante el primer trimestre de 2014. Algunos de los sectores que se vieron beneficiados o con un buen desempeño fue el sector de construcción, que se vio impulsado por las concesiones, así como el sector de aeropuertos por un mayor tráfico y por el rubro de no aeronáutico. En el caso de alimentos y bebidas, este sector también se vio beneficiado pese a la debilidad económica y pese a un mayor impuesto, el cual fue trasladado a los consumidores a través de un incremento en los precios de sus productos. FEMSA es una de las empresas que logró esquivar esta debilidad económica, pues a esta emisora tuvo aumento de 14.3% en sus ventas, mientras que el EBITDA incrementó 17.1%, aunque su utilidad bajó menos 4.1%, síntoma que se vio en general en las empresas durante este trimestre. En el caso de Televisa, pese a la puesta en marcha de Moscarri y Moshofer, esta empresa se vio impulsada por su segmento de TV de paga, TV abierta y por el de telecomunicaciones. Esta emisora registró ingresos de 9.1%. La emisora ha registrado crecimientos en contenidos, lo cual le ayudó en el primer trimestre de 2014. En el caso de América Móvil, es una empresa que cayó casi 50% en su utilidad neta, exactamente menos 48%, porque se vio afectado a las depreciaciones cambiarias en euros y dólares, lo cual afectó su servicio de deuda. Es una empresa que se vio impactada en México, aunque sus operaciones en Brasil lo ayudaron y lo beneficiaron. En el caso de Jefe Norte, es una emisora que subió 16% su utilidad, mientras que la cartera vigente incrementó 6%, la cual creció debido a los créditos gubernamentales de nómina y de vivienda. En el caso de Walmex, esta empresa logró un incremento de 2.2% en sus ventas, pero la utilidad neta cayó 4.4%. Se vio afectada por la debilidad económica que ocasionó un bajo consumo. Gracias, Fernanda. Muy buenas noches. Y mire, en medio de este panorama de claroscuros, el secretario de Hacienda ya había salido al paso de las versiones de una presunta recesión económica en México, y ante aseguradores del país destacó como uno de los factores más importantes la reforma que rige estas entidades para continuar impulsando las variables en nuestro país. La nueva ley ha adoptado los principios de solvencia 2, que significan un nuevo marco para adecuadamente identificar y medir los riesgos del sector asegurador. Riesgos de mercado, de liquidez, de operación, de crédito o de concentración. Y con base en estos riesgos, establecer una nueva metodología que establezca cuáles son los requerimientos de capital mínimo que deben de tener las instituciones de seguros. La nueva ley de instituciones de seguros y fianzas también busca otros objetivos muy importantes. Busca fortalecer el gobierno corporativo de las empresas aseguradoras, conforme a las mejores también prácticas internacionales. Lo que se busca es que haya una clara separación de funciones, transparencia y asegurar que los consejos de administración tengan las facultades que deben tener en las mejores prácticas de gobierno corporativo para lograr que las instituciones de seguros sean rentables, generen empleos, generen bienestar, pero lo hagan de una forma sostenible. Al inicio de esta semana, el cineasta Alfonso Cuarón volvió al centro del debate con una última pregunta al presidente Enrique Peña Nieto sobre las leyes secundarias en materia energética. ¿Por qué no debatir? Le dijo. El senador del PRD, Luis Miguel Barbosa, pareció salir al paso para invitarlo a formar parte de la discusión que sobre la materia tendrá lugar en el Senado de la República en las próximas semanas. La Coparmex tampoco se quiso quedar atrás. En el sector privado y Coparmex en particular, le apuesta al debate informado de esta iniciativa. Coincidimos con las voces que desde la sociedad demandan una discusión pública en la materia, pero también insistimos que sea sobre la base del conocimiento técnico del sector energético. Para que dejemos atrás como país los atavismos ideológicos que han impedido cambios trascendentes y que hemos postergado por años estos cambios. Una discusión técnica, no ideológica. Nuestros expertos de la Comisión Nacional de Energía de Coparmex están revisando a detalle los alcances de la iniciativa para participar activamente en ese debate que tanto requiere México. Necesitamos los empresarios dar nuestra opinión, nuestra propia visión de las oportunidades y sobre todo de la transparencia y de la trascendencia de esta iniciativa. Vamos a la pausa de nueva cuenta en Efecto Financiero. Les recuerdo las redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba ferma donado número 15. No se vaya, tenemos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!